Jajaja Hay una especie de goma en la facultad Dentro de tu ojo animal Tu ojo animal Y un caso secreto contará Y un caso secreto No habla más, no ríe más En su posición En horas de la luna alguien va Un resplandor no puedo ver Ya amaneció Su huella en la niebla Hoy se oyó Como animal Nunca su secreto contará Nunca su secreto Nunca su secreto No habla más, no ríe más En su posición En horas de la luna alguien va Un resplandor no puedo ver Ya amaneció Ya amaneció Su huella en la niebla Hoy se oyó Ojo animal Nunca su secreto contará Nunca su secreto Sonido Entre Orі Beer Anne To